El casting, nunca me había costado tanto encontrar una dirección, pero por fin estamos aquí, en la casa de Daniela Pineda, ella es la opción 15 de nuestro programa, y vamos a ver si nos recibe, estuvimos aproximadamente una hora buscándola, y espero que esté en la casa, vamos a ver si nos está esperando. ¡Hola! Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, bien. Oye, te cuento, estuvimos aproximadamente dos horas buscando la dirección, y por fin te encontramos. ¡Qué bueno! La verdad lo estaba esperando hace ya harto rato, así que, qué bueno que llegaron. Vamos a conocer un poco más de tu mundo, de tu casa, por supuesto, ¿quién es el casting? ¿El jurado? ¡Eres tú! ¡Exacto! Y mientras jugamos acá en la Jugarteca, sí, quiero conocer un poquito más de tu intimidad, Daniela, vente por este lado, y cuéntanos desde hace cuánto tiempo tú te dedicas a la música. Desde muy chiquitita, ya como desde segundo básico. Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Ese rato Que esto ya me tiene esto ¿Cuándo eras apenas una niña? Sí, comencé como en mi familia, por supuesto, pero los festivales de la voz del colegio, yo, chiquitita, participaba. Siempre me iba bien. O sea, todavía, por favor. Claro, todavía, sí. Oye, en la familia, más personas se dedican a la música. ¿Quién fue tu principal inspirador? De principio, mi papá. La verdad, en mi familia casi todos son músicos, de parte de papá, principalmente. Pero, bueno, mi papá siempre estuvo ayudándome, dándome clases también de canto, para perfeccionarme desde chica. Y mi hermano también, que siempre ha estado aprendiendo solo ahí, con la guitarra, con la batería. Siempre la música alrededor mío, siempre. Dani, hablando de guitarras, baterías, ¿tú tocas algún instrumento? No, he incursionado en batería y bajo, pero la verdad, todavía no he tenido como la suficiente motivación para dedicarme de lleno a un instrumento. Entonces, podríamos decir que tocas parejito. Parejito, sí. Pero en el canto, al parecer, lo hacemos mucho mejor, porque yo pude verte en el casting. Estabas un poquito nerviosa ese día, ¿no? Sí, estaba nerviosa, pero más al principio, cuando ya entré en esa salita, estaba mejor, pero igual la cámara acá, eso me puso nerviosa. Pero creo que igual lo hice, salvé. Creo que lo hice bien, igual. Y ahora la camarita, que nos está siguiendo en cada momento, te pone nerviosa, ¿no? Un poco, sí. Muy bien, amigos. Y la jugarteca también tiene una sala de ensayos de esta familia muy particular que vive en torno a la música. Y Daniela nos va a interpretar algo, pero antes nos tiene que presentar a alguien muy especial para ella. Claro, acá podemos ver a mi hermano, que me va a acompañar con la guitarra en esta canción para que ustedes escuchen un poco cómo canto. ¿Cómo se llama el hermano? Alfredo, Alfredo Pineda. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estáis? Bien, aquí vamos a acompañar a mi hermana con una canción para el concurso, para mostrarle un poco lo que ella hace. Alfredo, ¿qué piensas tú de Daniela? ¿Te gusta que cante? ¿Te gusta su voz? ¿Te gusta acompañarla? Bueno, sí, yo, bueno, desde que aprendí a tocar un instrumento, la ayudo, nos acompañamos harto. Ella también me dice, por ejemplo, cuando tengo que mejorar algunas cosas. Y me gusta harto cómo ella canta, porque desde que es bien chica, la escucho cantar y canta muy bien, es muy afinada y me gusta mucho cómo lo hace. ¿Y qué tal te parece que esté participando con nosotros en casting El Jurado Eres Tú? Bueno, me parece bien, porque es una gran experiencia para ella, para probarse también, conocer a otra gente, para que pueda ver en qué nivel está y ese tipo de cosas. Estamos en otra salita acá, que es muy especial para ti. Eso me contabas tú recién. Conté a la gente qué se hace acá. Bueno, la verdad es que acá, como pueden ver, está el computador y unas mesas, algunas conexiones con la pieza de atrás de ensayo. Y acá es donde yo principalmente canto, busco las letras de mis canciones, ensayo acá de repente, también atrás. Pero principalmente ocupo acá. Aquí llega la inspiración. Claro, acá escribo también mucho y guardo las cosas en el computador. ¿Algún estilo con el que tú te identifiques más, Daniela? ¿De música? Sí. Rock, metal. Sí, eso es lo que me gusta más escuchar. Y como que referentes musicales... Son muchos. Sí, yo creo que sí. Es que escucho Marilyn Manson, Camelot, quizá grupos de metal, quizá de repente muy oscuros, y que quizá no se cargan más en la calidad vocal, sino más en la melodía, en lo musical, más que nada. En la sensación que te da cuando tú escuches la canción. ¿Qué expectativas tienes tú para el concurso? Ay, espero ganar. Espero que me vaya bien. Creo que tengo las posibilidades y la gana están. Así que ojalá que me vaya bien. Ya, pues. Y entonces, no hay que olvidarse primero del nombre del programa. Esto es Casting. El jurado eres tú. Y mientras caminamos, contémosle a la gente qué canción preparaste para esta noche. Estuve preparando una canción de Shania Twain que se llama You're Still The One. Así que ojalá que les guste a todos. ¿Por qué este tema? Eh, porque me siento segura con este tema. Es un tema que conozco hace mucho tiempo y creo que me sale bien. Ya, pues. Entonces, invitemos a la gente que te escuche sobre el escenario. Ya, pues. A toda la gente. Ojalá que les guste lo que voy a hacer. Así que escuchen con atención. You're still the one del Shania Twain, encantado por mí. El Opción 15. Y esto es Casting. El jurado eres tú. Y esto es Casting. Y esto es Casting. I love the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the ice together. I'm glad we didn't listen, Vallcud are we would be missin. They said I'll bet they'll never make it But just look at us, hold it on We're still together, still going strong You're still the one I run to The one that I belong to You're still the one I want for life You're still the one that I love The only one I dream of You're still the one I kiss goodnight You're still the one You're still the one I run to You're still the one I run to The one that I belong to You're still the one I want for life You're still the one that I love The only one I dream of You're still the one I kiss goodnight Oh, I'm so glad we made it Look how far we've come, my baby You're still the one I dream of You're still the one I dream of